Hola Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti y vemos cuál es el mensaje para ti de tus guías. El 8 de copas, el mago, la luna, el paje de espadas, el loco, el as de espadas, el sumo sacerdote, caballo de pentáculos y 3 de espadas. Vale, pues siento que descubres como algún tipo de traición, siento que descubres como algún tipo de mentira, de alguien, de una persona, una persona que es cercana a ti, ¿vale? Porque si es una traición tiene que ser cercana. No creo que te importe la traición de alguien que no conozcas, de alguien que no quieras, ¿vale? Simplemente pues tienes que tener algún tipo de sentimiento por esa persona, ¿vale? Para que te dañe las emociones. Esa persona te está engañando, vas a descubrir la verdad y viene este dolor, ¿vale? Pero ten en cuenta una cosa, Scorpio, esto lo llevabas tú viendo desde hace tiempo, lo tenías en tu cabeza pensándolo, fíjate, estabas dando vueltas. Es como que algo no te cuadraba, ¿verdad? Hasta que descubres de qué va esto. Tal vez, tal vez llevabas tiempo vigilando a esa persona y debido a esa vigilancia descubres la verdad. Vamos a ver quién es la persona. Te digo los signos más importantes que aparecen, signo de Aries, Piscis, Cáncer y Tauro. Vamos a ver, Scorpio. ¿Quién es esta persona? Carta del Diablo. ¿Quién es esta persona? Yo siento que esta persona tiene una energía muy mala, Scorpio. Cinco de Bastos. Diez de Copas. Es familia esa persona, Scorpio. Y si no es familia, para otros es alguien muy íntimo, muy, muy, muy allegado a ti. Dos de Bastos. El Hermitaño, signo Virgo. El Ocho de Espadas. Y la Suma Sacerdotisa. Vale. Ya sabemos quién es esa persona, para la gran mayoría. Es familia o es alguien muy íntimo, muy, muy cercano. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Pues lo que ocurre, Scorpio, es que siento que te guarda un secreto que no te cuenta esta persona. Pero es un secreto gordo, o sea, es un engaño lo que hay aquí. ¿Bien? Vamos a ver qué es. ¿Qué es esta tapadera que hay aquí con esa persona? ¿Qué es este engaño que tiene aquí esta persona? ¿De qué trata? Gracias. Cinco de copas, dos de copas, siete de bastos, la suma de sacerdotisa, reina de espadas, la rueda, el ocho de oros y la carta del diablo. Vale. Voy a sacar una carta más del mitaño. Bueno, Scorpio, mira, claramente te digo, en caso de ser pareja esa persona te está mintiendo con otra persona, ¿vale? Hay una infidelidad. Es que me aparece clarísimo. ¿Bien? Incluso esa infidelidad, dicen los guías, bueno, hay algo más. O sea, no es solo que queda en la infidelidad, sino que hay mucho más trasfondo ahí después. ¿Vale? Bien, en los casos que sea familia, ¿hay algún tema económico que tú vas a descubrir de esa persona? Siento que esa persona de algún modo se está llevando dinero, dinero que te pertenece, Scorpio. ¿Vale? ¿Le está quitando dinero a alguien? O están gatuzando o mintiendo a alguien, familia, ¿vale? Muy importante para ti. Para llevarse algo, para sacar algo de provecho. Bien. Vamos a hacer una canalización ahora. Sí, bueno, en los casos que sea familia, dicen mayormente esa persona quiere quitarte algo. Quiere quitarte algo. Y está como tramando algo para hacerlo, para quitártelo, ¿vale? Ahora, ¿qué quiere quitarte? Puede ser algo material, económico, pero también puede ser algo personal e íntimo para ti. ¿Vale? Porque hay casos, Scorpio, que si tenéis hijos y esta persona es el padre o madre de tus hijos, tenéis que tener cuidado con eso, ¿vale? Puede ser que esté tratando de quitarte a tus hijos, de quitarte la custodia de tus hijos, ¿vale? Solamente en esos casos. Por eso digo que o es algo material económico o es algo que no tiene nada que ver con lo material, pero es algo muy personal tuyo. En otros casos, también en otros casos de Scorpio, cada uno vais a saber lo que resuena para ti. Dicen, esa persona ha sacado dinero a tu espalda contigo. O sea, es como si hubiera comercializado algo tuyo o vendido algo tuyo. ¿Vale? Pensadlo. Vamos a sacar una última carta, carta mensaje, Scorpio. La mujer guerrera, ¿has atendido tu anhelo más profundo? Tienes una lucha con esa persona, tienes una lucha con esa persona, pero este mensaje te trae un mensaje de karma. Dicen, lo que tú tienes con esa persona, la situación aquí que tienes drástica con esa persona, Scorpio, puede venirte porque tengas algo en tu interior que sanar y por eso mismo esa situación te está haciendo un espejo de eso, ¿vale? Piénsalo también. Scorpio, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!